Si te suscribes a mi canal, activas la campanita, me dejas tu suculento like y compartes este video, no te olvides de dejar un comentario porque te vamos a dar un pequeño detallito, voy a elegir un ganador para entregarle un detallito de Free Fire. What the fuck? ¿Verdad? Por dar información posterior y pues bueno, aquí ahorita obteniendo lo que viene siendo por recarga estas cosas de aquí, lo que viene siendo el ticket, los tickets de diamante y las medallas por acá que fueron 10 y un ticket, la bomba nueva y el emote, vamos a equiparlo por aquí a este lado y el emote nuevo que ya lo tenemos por acá a este lado. Vamos a ver este emote que no lo he visto, dice los emotes están llenos, pero vamos a verlo por acá a este lado y el emote viene siendo el de aquí, acá está, de este lado, este de aquí cracks, déjame ponerlo de frente, a ver, vale que se ve muy locochón, se ve así como que muy raro como camina, ¿no? Se ve muy raro como camina, como zombie, no sé, pero bueno, ahí estamos y la novedad cracks que el día de hoy pues ya salió una nueva skin en Free Fire, en tienda, ya la puedes comprar, está en descuento del 20 creo, 20% de descuento, así es, y te cuesta 800 diamantes y como pues yo uso más personajes de mujer, díganme si o no que se parece a Jill de la de Resident Evil 3, A mí se me hace como que le dan un aire a Jill Valentine de Resident Evil 3, y pues sí, aquí está, vamos a comprar este skin que está guapa, se ve guapa, lo vamos a comprar, vamos a ver, cupones, un descuentito de 10, pero no puedo usar otros, ah sí, mira, uno de 100, mira, me quita, perfecto, y nos sale un poquito más barata, 100 diamantes menos, vale, buenísima por acá, Y ya tenemos la skin que también la vamos a equipar rápido para ver qué tal se ve, esta skin que se ve muy guapa, uh la la, muy buenísima, eh, muy buenísima, me pregunto si se le podrá poner lentes, yo creo que sí, Esta skin yo creo que va a estar algunos días y se le puede poner lentes, se ve muy, muy buena, muy buena la verdad, se le puede poner lentes y ya tenemos esta nueva skin, voy también por los bloques para ver si puedo sacar el, la calavera completo, el traje, pero bueno, vamos a ver eso, Por lo mientras ya tenemos el, la skin de la mujer y ya tenemos la bomba y ya tenemos el, vale, cracks, ya se me estaba olvidando el ganador del video pasado de hacker, el hacker, así que ahorita son, ya cargamos el video, son 262 comentarios y vamos a ver qué comentario gana, y es nada más y nada menos que Nuestro amigo, amigo mío, dice, si un hacker que no sabe hacer nada lee mi comentario, espero que se hayan, se, se hayan a la she, malditas nenas, dice, bueno pues amigo, eres ganador, ganaste 100 diamantes, así que puedes reclamarlos en mis redes sociales, vale, facebook, instagram, que te los dejo en la descripción, Así que pues bueno, te voy a dejar, te dejo la imagen, ya la viste, si quieres pausa el video para que la veas bien, dime tú qué es lo que piensas de todo esto que Garena va a traer, creo que va a dar los nuevos pandas, ya lo va a incluir el panda, no sé si va a costar diamantes, no sé qué es lo que vas a tener que hacer, pero los pandas ahorita ya no nos están dando por recargas, sino que va a venir posteriormente, pero no sabemos cómo, en la imagen te muestro qué día va a venir cada cosa, para que tú te fijes y veas, recuerda dejarme tu suculento like, compartir este video y dejarme un comentario de lo que piensas, vale, hasta aquí el video, ya sabes que yo soy tu amigo GoodGamer y tú y yo nos vemos hasta la próxima, chau chau.